¡Largaron el premio Checking Away! Sale a sala delantera, el 2, saca ventaja sobre el 1, abierta lo viene haciendo el 3A, gana terreno el 3, más abierto se viene desempeñando el 5. Recorren los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 3A, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 5, a un cuerpo abierta, gana posiciones, va a buscar los puestos de vanguardia, el 8 por dentro viene avanzando, el 2, más atrás el 3, el 1, el 7, corre desestribada el 6, cierra la marcha el 4, mitad de codo, con lucha en la vanguardia, cabeza abierta el 8, saca el pescuezo de ventaja sobre el 3A, a dos cuerpos viene avanzando el 5, más abierta corre el 3, por dentro viene avanzando el 2, las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro, el 3A abierta, insiste el 8, cerca lo viene haciendo el 5, por dentro corre el 2, más abierta lo viene haciendo el 3, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia, 3A, rigor del látigo, pequeña ventaja sobre el 8, abierta, va resueltamente, busca la vanguardia el 5, más abierta corre el 3, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, 5 pequeñas ventajas sobre el 3, por dentro hiciste el 3A, 50 metros finales por dentro, el 5 mantiene ventaja sobre el 3 y cruzó el disco.